ya ver a acá señores y señores niños y niñas estamos entrando a las cuevas a ver a ver miren señores bueno esto aumenta más el motivo por la chica rojo la 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 un poco prendido Sauna ¿Qué pasa esto? A ver, di la cara en que lo quiero basada ¿Qué te lo pasa? ¿Cierto? ¿A un botella? Puta madre, aquí que me va a ir, que te las me logramos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Esta es la cara que pongo ahí para... ¿Qué pasa? ¡Sí, espere! ¿Cómo está haciendo la línea? ¡Tragando! ¡Ve salida! ¡El otro, el otro entonces! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Escucho! ¡No se lia, no se lia! ¡Vamos allá afuera! ¡Ya! ¡Al otro lado vamos rápido antes que se queme esta huevada!